hola qué tal amigos yo soy el chef gabriel y el día de hoy les voy a enseñar a realizar esta deliciosa receta que es una lasaña boloñesa en esta receta vas a poder aprender lo que es la carne a la boloñesa una salsa madre llamada bechamel y te voy a enseñar a cómo armarla y cortarla para que te quede así de apetitosa así que si tú quieres aprender a realizar esta deliciosa receta no pierdas más tu tiempo que la lasaña y yo te estaremos esperando inscríbete